Tiempo revuelto para despedir el mes de agosto. Ha habido un poco de todo, calima, niebla, nubosidad y lluvia. Entre hoy y mañana cruza Canarias lo que se conoce como onda del este. Ha dejado inestabilidad aunque por el momento sin incidentes. Lo que no nos abandona es el calor. Se ha dejado notar, especialmente en Gran Canaria, donde siguen activos distintos avisos. ¿Qué tal? Buenas noches. Un mes que acaba con el precio de la luz disparado. Agosto es ya el mes con la electricidad más cara de la historia. Este jueves bajará ligeramente aunque seguirá siendo alto. El megavatio hora llegará a los 456 euros. Los consumidores pocas alternativas más que apretarse el cinturón y ajustar la vida a los tramos horarios más baratos. Como dato positivo han subido las pernoctaciones en apartamentos. Durante el mes de julio se dispararon en casi un 120% con respecto al mismo mes el año pasado, superando así los 2,3 millones de pernoctaciones. Los más de 300.000 viajeros que ocuparon este tipo de alojamiento en el archipiélago tuvieron una estancia media de una semana. Y llamada la atención de las escuelas infantiles privadas. Temen por su futuro. El motivo, la baja natalidad y las consecuencias que puede ocasionarles el decreto en el que trabaja el gobierno estatal. El borrador presentado en junio fija, entre otras medidas, un máximo de 18 niños por aula. Con el fallecimiento de Mikhail Gorbachev, que hizo posible el cambio de modelo en la antigua Unión Soviética, recordaremos el momento en el que el líder soviético estuvo de vacaciones en Canarias. El segundo día me vino el secretario de ellos, que había sido un coronel de la KGB, para pedirme que si por favor le podía hacer unas fotos personales a ellos. Es Rafa Avero, fotógrafo que pudo inmortalizar este histórico momento y acercarse al expresidente y a su mujer. Ocurrió en Lanzarote, en agosto de 1992. Paco Arango rueda en La Palma, mi otro yo. Una comedia alocada y tierna, con espíritu solidario. Los beneficios se destinarán a la Fundación Aladina y a los damnificados por el volcán Palmero. Incluso su banda sonora hace un guiño a la isla, que según confiesan, les ha enamorado. Se cierra el mes de agosto con el alza de los precios como tónica habitual. La inflación en la zona euro está por encima del 9%, un punto más si miramos a España. Pero hay otros valores que condicionan nuestro día a día. La inflación subyacente, que mide los precios excluyendo el valor de la energía y los alimentos frescos. Los expertos aseguran que este dato es lo que más importa a corto plazo. Ir al mercado y cada vez tener menos dinero para comprar, eso es vivir bajo una inflación que no para de subir hasta el 10,4% en los últimos 12 meses. Y todo por un motivo... La guerra disparó el precio de la energía y poco tardó en llegar a nuestras manos ese sobrecoste. Pero no solo en la factura de la luz al llenar el depósito de combustible. También en el mercado, especialmente de los productos frescos como carnes, pescados, verduras. Porque la energía y productos frescos tienen precios que pueden cambiar de forma inesperada por una guerra, como este caso, o por el clima. Y por eso se creó el término inflación subyacente, que es aquella que saca del cálculo de la inflación. Estos dos grupos de productos en los últimos 12 meses, mientras la inflación total ha subido al 10,4%, la subyacente se ha quedado en el 6,4%, cuatro puntos menos. Que los salarios no hayan subido y que las empresas necesiten vender son motivos para esta diferencia. Como hay menos demanda, menos consumo, la competencia es muy alta y las empresas quieren seguir vendiendo. Si suben los precios, las ventas serán menores. Según los expertos, lo realmente grave será que la inflación subyacente y la global sean prácticamente la misma. Hasta 120 euros más al mes van a tener que pagar quienes tengan una hipoteca media de unos 150.000 euros a tipo variable y les haya tocado actualizarla durante agosto. 1.400 euros más al año por culpa de un Euribor, el índice que marca la mayoría de las hipotecas con tipo variable, que se ha situado este mes en su nivel más alto de la última década. La subida de los tipos de interés de los bancos centrales para contener la subida de precios ha elevado este índice a 1,25 puntos. Esta subida de los tipos de interés no perjudica a todos. El gobierno de Canarias va a conseguir ahorrarse hasta un millón de euros al año gracias a que han desaparecido los tipos de interés negativos. Con esto, quienes tenían dinero depositado en los bancos debían pagar una comisión que ahora desaparece. Si yo recibía una subvención de un millón de euros o medio millón para carretera y por mantenerlo unos meses o a final de año lo que me sobraba en el banco tenía que pagar, al final estaba gastando más del dinero público que lo que tenía que gastar. Cada año hemos pagado en torno, como bien decías, a un millón anual por interés. El precio de la luz para los clientes de tarifa regulada ha superado hoy los 476 euros el megavatio hora. Eso es un 3,6% más que ayer. Mañana baja, aunque se seguirá manteniendo alto. El megavatio hora llegará a los 456 euros. Lo cierto es que planificar cuando poner una lavadora o el horno no está siendo nada fácil porque los tramos horarios cambian cada día. Aprenderse los distintos tramos horarios de la luz ha servido de poco. El decreto aprobado en junio del pasado año quedó obsoleto cuando tres meses más tarde el gobierno estatal tomó una serie de medidas como bajar el impuesto especial de la electricidad del 5 a casi el 1%. Así que planificar cuando poner, por ejemplo, una lavadora... Es muy complicado, es muy complicado. El gobierno canario tiene una estrategia de descarbonización, de llegar a las renovables, que sería la fórmula para que la luz nos costara muy barata y la fórmula para dejar de emitir gases de efecto invernadero. Pero con tanto cambio con los tramos horarios, la bajada en la factura de la luz casi no se ha notado. Y este es un ejemplo del gasto de una familia media cogiendo como referencia los meses de abril, junio y agosto en comparación con 2021. Una de las claves para que nosotros, para que en Canarias entre, penetre más la renovable precisamente es de interconectar los sistemas eléctricos de las islas. Los expertos apuestan por el autoconsumo, sin embargo, en Canarias esta medida cuenta con un porcentaje muy reducido de implantación. También estamos pagando más caro el queso. En las queserías no han tenido más remedio que reducir plantillas y subir precios para hacer frente a los sobrecostes. En La Gomera, algunos ganaderos han comenzado a plantar su propio forraje para alimentar el ganado por el incremento del coste del pienso. Trabajadores del sector primario han notado un incremento de las materias primas que necesitan para elaborar sus productos. Esto les ha llevado a tener que tomar diversas medidas, ya sea aumentar el precio del producto final en el mercado, disminuir su plantilla o producir ellos mismos estas materias. Es el caso del dueño de la quesería Plácido, que ha notado como el precio de los productos se ha hasta triplicado en menos de un año. El maíz que estaba a 5 euros lo estamos ya pagando a 10,90. Al subir los precios de la comida de las cabras no quedó más remedio que elevar el precio del queso. Con 78 años y más de 50 dedicados a la ganadería ha optado por cultivar la comida de sus animales. La única manera que no tienes que pagar arriendo porque la finca es tuya. El maíz que yo siembro lo procuro yo mismo. La situación de un sector que ve peligrar su futuro. De ganadería, si los precios no se tratan de acomodar, muchos ganaderos terminan que se cansan o que no tienen para echarles de costa. Un escenario severo que aguardan con la esperanza de que mejore. La piña del hierro se enfrenta a diferentes dificultades como la falta de lluvia o la degeneración de la planta. Una opción que se estudia, obtener in vitro nuevos ejemplares. Vamos a arrancar un compromiso por parte del cabildo insular del hierro, por parte de sus responsables, para actuar de manera inminente e inmediata. Y con este punto de partida se pone sobre la mesa la situación, planteamientos, preocupaciones y soluciones. Se está produciendo un deterioro de la planta. Tiene un virus, el Wilk, que se llama, que está afectando ya en muchos sectores del Valle de Frontera. Se han puesto en contacto con nosotros para ver qué posibilidades hay de producir la planta roja española, que es la que aquí más cultiva y por la que se caracteriza esta isla. Vamos a ver si esta solución que se puede plantear hoy, que es traer plantones ya desde Tenerife, desde Cultesa, pues es viable o no es viable. El hierro encabeza la producción de piña en España. En el mercado nacional se topa con variedades que llegan desde Costa Rica y Azores. Por otro lado hay buenas sensaciones en el sector turístico. Durante el mes de julio los apartamentos en Canarias sumaron más de dos millones de pernoctaciones. Aún los datos están ligeramente por debajo que antes de la pandemia, pero superan los del año pasado. Nos da a los detalles Alba Grillo. Canarias fue el destino favorito en julio para hospedarse en apartamentos. Durante ese mes se han superado las 2,3 millones de pernoctaciones, casi un 120% más que el año pasado. Los más de 320.000 pasajeros que ocuparon apartamentos como estos tuvieron una estancia media de una semana. Y otro dato significativo es que de esas más de 2 millones de pernoctaciones, más de la mitad corresponde al turista extranjero. La ocupación por apartamentos alcanzó el 69% y el subsector generó casi 11.000 puestos de trabajo. ¿Cuáles fueron esos puntos turísticos con mayor pernoctación en julio? Pues San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria, Tías en Lanzarote y Arona, este municipio de Tenerife. Turistas que gracias a su consumo principalmente han hecho que los pequeños y medianos comercios de Canarias no hayan notado un descenso en sus ventas. Pese a estos niveles, el sector confía en la temporada alta del sector turístico y en que los consumidores no dejen de comprar por la incertidumbre económica. Canarias ha sido la segunda comunidad que más ha crecido en ventas en comercios y esto es debido a la ocupación turística. Se confía en que los datos sigan siendo favorables en otoño y evitar que el consumidor se contenga a la hora de realizar compras. Los datos del mes de julio hablan de un 7% de crecimiento de las ventas. La segunda comunidad que más ha crecido en las ventas a nivel nacional, si se mantienen las previsiones en cuanto al turismo, creemos que el efecto en Canarias va a ser menor en caída de ventas que en el resto del Estado. El objetivo es que la incertidumbre generada por el incremento de la materia prima y el transporte no mermen las ventas en los pequeños comercios. Se consume, ha habido turismo y todavía no se ha notado esa gran caída. Así que a lo mejor con los incrementos de las materias primas se ha notado una dificultad para llegar a los pagos y demás, pero caída en las ventas en principio no lo ha habido. El turismo será, una vez más, el encargado de mantener el sector comercial en Canarias y evitar que los pequeños y medianos comercios no experimenten una caída en sus ventas. Nueva Canarias concurrirá a las elecciones de 2023 bajo la denominación Nueva Canarias Bloque Canarista. La organización perdió la condición de formación política tras no haber presentado su documentación en el registro de partidos políticos desde 2017. El Ministerio del Interior lo dio por extinguido tras una sentencia judicial. Ahora vuelve a estar inscrito con un nuevo nombre, pero con los mismos estatutos, la misma estructura organizativa y los mismos colores de su logo. Aseguran que pelearán por recuperar su antiguo nombre. Vamos a interponer una reclamación en el registro de partidos políticos porque el fundamento de esa sentencia para extinguirnos del registro es que Nueva Canarias no tenía actividad en los últimos cinco años y es evidente que Nueva Canarias no solo hemos tenido actividad, sino una actividad muy intensa. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han pactado suspender por completo el acuerdo para facilitar los visados con Rusia como represalia por la guerra de Ucrania. Así, los ciudadanos rusos se enfrentarán a mayores restricciones para poder entrar en la Unión Europea. Mientras, los inspectores nucleares de la ONU ya han podido visitar la planta nuclear de Saporilla en Ucrania. Consideran que su misión es prevenir un accidente nuclear y tratar de estabilizar la situación después de semanas de bombardeos en las inmediaciones. Rusia capturó la planta, la más grande de Europa, a principios de marzo. Ahora se está a la espera de un informe para conocer la situación de sus instalaciones. Continúan las reacciones a la muerte de Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética. Falleció anoche en Moscú a los 91 años. Quiso transformar el régimen haciéndolo más democrático, transparente y cercano a Occidente. Crítico con la política de Putin, aún se desconoce si se celebrará un funeral de Estado. Presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entre 1985 y 1991, consiguió acabar con la Guerra Fría y acercarse a Occidente, lo que le valió el Nobel de la Paz. Transformó el régimen y probablemente el mundo con la perestroika, reforma que habría el mercado y glasnot, la apertura y democratización. Pero los problemas económicos y el anhelo de independencia de algunas repúblicas hicieron que no pudiera sostener la URSS, que se desintegró al día siguiente de su dimisión. Algo que muchos allí no le perdonan. Esbozó muchas expectativas que no se cumplieron, dice este ciudadano ruso. Fue el presidente más humano, nos trajo la libertad que ahora falta, dice en cambio este otro. Crítico con la política antidemocrática de Putin, el Kremlin no ha aclarado si realizará un funeral de Estado. Su romanticismo sobre Occidente no estaba justificado, ha expresado el portavoz del gobierno. En Occidente, sin embargo, siempre fue aplaudido. Líderes internacionales como Macron lo han despedido definiéndolo como un hombre de paz. Boris Johnson ha destacado que cambió el mundo para mejor. Con su muerte a los 91 años se cierra una etapa de la historia. Tan solo un año después de su dimisión, Mikhail Gorbachev viajó con su mujer Raisha a Lanzarote. Rafa Avero fue uno de los fotógrafos que cubrió esas vacaciones. Salían cada día a pasear, caminaban a buen ritmo, iban de compras, muy gracioso porque entraron en un hiperdino y compró, Vighail Gorbachev compró un quitapancha. Una cercanía de la pareja que Rafa sintió en primera persona. Después de aprenderse algunas frases en ruso por si necesitaba decirles algo, le llegó una proposición. El segundo día me vino el secretario de ellos, que había sido un coronel de la KGB, para pedirme que si por favor le podía hacer unas fotos personales a ellos. Las hizo y a partir de ahí la mujer del ex líder de la Unión Soviética lo consideró alguien de confianza. Cada día se saltaba el protocolo, venía a saludarme, a darme dos besos, a preguntarme cómo estaba, a preguntarme alguna cosa sobre Lanzarote. Aunque no a todos los fotógrafos se permitió tanta cercanía, cuenta que un compañero de origen serbio estuvo muy controlado. Veía cómo habían entrado en su apartamento y lo registraban. Nosotros tenemos unas formas muy metódicas de dejar algunas lentes de los objetivos y se las encontraba puestas al revés en otros sitios y demás. Un recuerdo del paso de este líder mundial por Canarias. Se cumplen 25 años de la muerte de Lady Di en París, en un accidente de coche en el Puente del Alma. En este lugar los admiradores han colocado flores y han vuelto a dejar mensajes recordándola junto a la fotografía de Diana cerca de la réplica de la Llama de la Libertad, una réplica de la antorcha de la Estatua de la Libertad en el subterráneo donde perdió la vida junto a su pareja Dodi Alfayet. Como recordarán, el coche en el que viajaban se estrelló en el túnel debajo del puente mientras se alejaba de los fotógrafos que perseguían a la pareja. Diputado, senador y profesor universitario, ha fallecido hoy Oswaldo Brito, político tinerfeño vinculado a Coalición Canaria. Entre las proposiciones de Brito destaca la de hacer coincidir en fecha la celebración del Día de Canarias con la Constitución del Parlamento Autonómico el 30 de mayo de 1983. Detenido un hombre de 47 años en El Palmar, en el sur de Tenerife, como presunto autor del delito de robo con fuerza. El varón escaló un muro de una vivienda vacacional de más de dos metros de altura para robar un ordenador y unos auriculares. Justo en ese momento fue sorprendido por las tres personas que se alojaban allí, que llamaron a la Guardia Civil y lo retuvieron hasta que llegaron los agentes. Nueva estafa a través del teléfono móvil donde se comunica a los usuarios que la agencia tributaria va a realizar un reembolso de impuestos. Para ello piden que se pinche un enlace y ahí está la trampa. Nunca se debe acceder a ningún enlace y menos facilitar ningún tipo de dato personal. Es lo que se conoce como phishing, una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico, mensaje de texto por SMS o a través de WhatsApp por parte de un ciberdelincuente a un usuario, simulando ser una entidad legítima a un banco, institución pública. El objetivo, robar información privada para poder usarla y robar dinero a través de Internet. En esta última ocasión los usuarios reciben este mensaje, supuestamente de la agencia tributaria, algo que suele ocurrir cada vez con más frecuencia al finalizar las campañas de la renta, pero, ojo, no es un enlace oficial. Nosotros efectivamente también mandamos mensajes, mandamos SMS, correos o avisos a la gente que se ha dado de alta en el sistema de avisos. Entonces nosotros cuando le mandamos un SMS, pues por ejemplo, le podemos decir que ha procedido su devolución o que tiene una notificación pendiente a un NIF determinado, que no se lo podemos enterar, pero nunca vamos a poner ningún link ni vamos a poner ningún enlace para nada. Y nadie escapa a este tipo de engaños. Eso es lo que está pasando, bueno, lo que pasa desde hace mucho tiempo, y últimamente yo creo que hay alguien que está mandando mensajes a todo el mundo porque yo he recibido uno el 23 de agosto igual, ¿no? En todo caso, cuando recibamos cualquier tipo de mensaje, debemos tener en cuenta que siempre será con carácter informativo y que los organismos oficiales nunca piden datos personales. Cuarto año consecutivo de mínimos históricos en nacimientos. Desde 2019 los alumbramientos en nuestro país no hacen más que descender, pero el trabajo de los profesionales sigue siendo imprescindible. En el Día Mundial de la Obstetricia destacamos su papel. Nuestro país tiene los índices de natalidad más bajos. España repite por cuarto año consecutivo con menos de 361.000 nacimientos anuales. Es lo que se llama el invierno demográfico y nada tiene que ver con el frío. La crisis económica, falta de buenos contratos, falta de conciliación laboral y familiar también, pues todo eso al final influye en la natalidad. Agosto rompe con la tendencia. Muchos nacimientos. Repunte claramente, vamos, superior a lo que hemos tenido el resto del año. Las mujeres tienen hijos a una edad cada vez más avanzada, pero los tratamientos de fertilidad se adaptan y mejoran al mismo ritmo. El servicio de obstetricia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria aprueba con nota y obtiene casi un 8,5% en la calificación de los pacientes. Todo va mejorando, tanto el trato de los médicos con técnicas nuevas como el cambio de la técnica en sí. El sector de la obstetricia que incluye matronas, ginecólogos, auxiliares, enfermeras que nos dedicamos a atender a la mujer gestante, intentamos colaborar todos en equipo para obtener el mejor resultado posible. Estás creando una vida y eso es lo más maravilloso que yo creo que una mujer puede sentir. En su caso, y con 28 años, es la segunda vez que experimenta esa sensación que la empodera y a su vez aterroriza, porque al contrario de lo que pudiera parecer... En el primero lo que tenía es bastante seguridad en mí misma, en plan de venga para adelante, a mí no me va a pasar nada, yo con esto puedo, esto es una embarazada, venga fácil, nueve meses y tal. Y si es verdad que con este tengo el miedo prácticamente a diario. Y es que en esta ocasión ha oído ya mucho y conoce los riesgos para su hija. Que llegue bien, crezca día a día y que llegue a término. Conciliar, enfrentarse a una sociedad que no siempre se lo pone fácil a las mujeres, dominar las rutinas y compaginar el reclamo de un bebé con el de otro hermano genera una punzada de vértigo en esta mujer a la que apenas le queda poco más de un mes para dar al uso. Es que son dos, es que son dos y es volver otra vez a empezar, volver otra vez las rutinas, volver otra vez a cambiar pañales, volver otra vez a bañar, volver... Lo llaman estado de buena esperanza, pero Belén no describe a las primerizas una realidad que no es. Pa'lante, que no piensen que están solas, que muchas veces, y me incluyo, nos hemos sentido así, de decir, bueno, sí, está mi familia, está mi pareja, está todo lo que quieras, pero al final uno se siente solo. Por eso su recomendación para sobrellevar una situación que cambia la vida de los que ya están es no dudar en pedir ayuda profesional si se necesita. Platos saludables y adaptados a cada paciente salen de los fogones del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil en Gran Canaria. Hasta 33 dietas diferentes cada día. Cocina que ahora pacientes y familiares pueden visitar para conocer su funcionamiento. El Servicio de Cocinas y Dietética del Complejo Hospitalario Universitario Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado a organizar visitas para que los pacientes y sus familiares conozcan cómo funcionan estas cocinas. Esto nos ayuda, sobre todo, a ver un poco la información que ellos nos dan de dudas, de apetencias, de cosas que ven mal, que estamos haciendo mal, y nos ayuda un poco a reciclar. En esta unidad trabajan 140 profesionales que elaboran una media de 33 dietas diferentes. Cada una tiene su patología, el tema de control de grasa, el tema de control de azúcares, de sodio y demás, independientemente de los pacientes que llevan alergia. El número de pacientes que tenemos diariamente son alrededor de 850 pacientes y la elaboración comprende a cuatro bandejas por paciente diario, desde un desayuno, almuerzo, merienda y cena. Son una de las primeras cocinas hospitalarias en España en contar con un sistema de pausterización de los alimentos para los pacientes trasplantados de médula. Utilizan, además, otros mecanismos innovadores. El complejo hospitalario tiene una línea de fría completa, somos los cuartos de España. Esta línea completa nos da posibilidad de tanto el control de gasto, de reducción de lo que son los excedentes. Y de esta manera trabajan a diario para proporcionar un servicio de alimentación de calidad al paciente. La Consejería de Sanidad activó a principios de año y durante la pandemia un plan de choque para poder atender la demanda de los pacientes con cáncer de mama. De esta forma, desde el Hospital Universitario, Nuestra Señora de Candelaria, aseguran que han conseguido reducir el tiempo de espera para las intervenciones de estas pacientes de menos de 30 días. La información surge a raíz de que la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife, AMATE, haya reclamado que se reduzca el plazo. Durante el año 2021, en este hospital, se intervino a cerca de 500 pacientes con cáncer de mama. Se acerca para muchos la vuelta a las aulas. El curso escolar comenzará el próximo 9 de septiembre para las etapas de infantil y primaria. Son precisamente los escolares de menor edad los que pueden sufrir, como los adultos, el síndrome postvacacional. Entre un 5 y un 8% de los niños y niñas puede sufrir síndrome postvacacional. Se traduce en cansancio, irritabilidad, preocupación. Lo que vamos a hacer no es plantear el qué bien que vas a ir al cole de mayores, caramba que entras en X curso, porque todo esto al niño le genera cierta inseguridad porque nunca se ha enfrentado a ello. Entonces, cero expectativas, vas a ir a tal cole, tu profe se llama X, pero en ningún momento plantearle que la profe va a ser maravillosa y que los compañeros va a ser un reencuentro excepcional y maravilloso, porque a lo mejor no. Establecer rutinas de sueño y comidas 10 días antes de la vuelta al cole ayudan el proceso. Esto se hace adelantando unos 10-20 minutos. El sueño es de 15 en 15 minutos, es decir, si ahora se están yendo a dormir a las 10 de la noche, pues bajamos a las 10 menos cuarto, 9 y media, hasta la hora que normalmente los niños se acuestan. Y la escena es exactamente lo mismo. Estos 15-20 minutos tenemos que ir adelantándolos y por contra el levantarse igual. Si a los hijos e hijas les cuestan los cambios, los padres y madres deben trasladarlo al centro de estudios para que los ayuden en el proceso de adaptación. Y las escuelas infantiles privadas alertan sobre su futuro ante la baja natalidad. El aviso coincide con el decreto que tiene previsto aprobar el gobierno estatal, donde se exige una serie de requisitos, como es el caso del espacio físico o la ratio alumno-educador. Además, que los centros públicos y concertados puedan incluir el ciclo de 0 a 3 años, les puede pasar factura. Las escuelas infantiles privadas parten con muy pocos niños y con el descenso de la natalidad, también en Canarias, hay un problema añadido. Las escuelas públicas y los colegios, algunos incluso concertados o privados, han sacado el ciclo, la inclusión del ciclo, desde los 2 a 3 años. Sin embargo, los sindicatos lo ven distinto. La calidad debe estar en la educación pública, en poder ofertar de forma gratuita la enseñanza. Y esta etapa de infantil también es enseñanza, no solamente un carácter asistencial, como venimos haciendo hasta ahora en la amplia mayoría de los casos, sino también educativa. Pero un borrador del gobierno central, presentado en junio sobre el futuro decreto que afectaría tanto a escuelas públicas como privadas, establece una ratio de 18 niños por aula, además de nuevas condiciones en las instalaciones. Por eso exigen menos improvisación. Siempre ha convivido, están conviviendo y tendrán que convivir las escuelas públicas y las escuelas privadas, incluso con los colegios concertados. Realmente yo lo que animo es a que haya una conciliación y que nos ayudemos. La rata ideal, aseguran, sería una educadora cada cinco niños, algo que lo hace inviable. Yo, por ejemplo, ahora empiezo con la mitad del cupo máximo que tengo en la escuela y la mitad da para cubrir gastos ahí, ahí. A la Consejería de Educación del gobierno canario le piden diálogo y un apoyo entre el sector público y privado. Conocemos ahora la historia de Judith, es una estudiante canaria a la que la Consejería de Educación le reclama su beca universitaria. Tras finalizar con éxito sus estudios en la península, la Consejería le pide la ayuda recibida con intereses porque, dice, no informó de que había acabado la carrera. Su nombre es Judith y en 2015 viajó a Alicante para comenzar su formación universitaria. Pedí la beca y me la dieron tres de los cuatro años que estuve allí. Las dos primeras del Ministerio de Educación y la última del gobierno de Canarias. Y es esta última la que me están reclamando ahora después de cuatro años. Me enteré en 2020, abril de 2020, porque directamente mi dinero de la cuenta desaparece. O sea, yo tengo un ingreso y la cuenta desaparece y se vuelve a cero. Descubriendo entonces que se le reclama la beca de su último año, Educación expone que la alumna debió hacer una comunicación oficial ya que solo tienen acceso a las calificaciones de las universidades canarias. Sin embargo, ella alega que nunca se le requirió nada antes de embargar su cuenta. Se supone que al ser algo así como excepcional tiene que ser una carta por correo ordinario. O sea, no puede ser un correo electrónico que es lo que ellos notificaron a un correo que ya yo ni siquiera utilizaba. Entonces, ahí fue donde falla, en la forma en la que lo hicieron. La cuantía de la beca eran unos 4.000 y algo, casi 5.000. Ahora creo que van por unos 9.000 porque cada mes te van subiendo, te incrementan un tanto por ciento. Como no lo voy a pagar porque primero no me corresponde y segundo no puedo tampoco, pues tanto por ciento todos los meses. Con sus cuentas bancarias prácticamente inoperativas asegura que esta situación afecta a más estudiantes que en algunos casos han cedido a pagar el importe. El padre de Jeremy Vargas, desaparecido en Gran Canaria hace ya 15 años, vuelve a hacer noticia por una cuestión ajena al caso de este menor. Ayer fue detenido por la presunta comisión de un delito de violencia machista. Tiene más datos Antonio José Fernández. El padre biológico de Jeremy Vargas fue puesto este mediodía en libertad con cargos y con una orden de alejamiento ante la presunta comisión de un delito de violencia machista. El juzgado de violencia sobre la mujer número dos de Las Palmas de Gran Canaria tomó esta medida y ahora serán otros juzgados los de San Bartolomé de Tirajana los que investiguen este hecho. Su actual pareja lo denunció este martes por supuestas agresiones en el ámbito doméstico. No era la primera vez que esto ocurría. Ya en febrero se dio un caso similar si bien la presunta víctima terminó retirando la denuncia justo antes de que se celebrase la vista oral. El caso entonces quedó archivado. Cabe recordar que Juan Francisco Vargas tiene aún pendientes otros dos procedimientos judiciales ante la presunta comisión de sendos delitos de abuso sexual con dos menores de edad. Mi cliente no ha declarado porque el juzgado competente es el de San Bartolomé y por tanto este juzgado se ha inhibido en favor del de San Bartolomé. ¿Por qué? Los dos residen. Porque los dos residen allí. Problemas con el suministro de agua en Lanzarote. Un corte eléctrico ha provocado problemas en el funcionamiento de las desaladoras. Según un comunicado de Canal Gestión los dos centros productores de agua potable y las cuatro plantas potabilizadoras que alberca la isla han sufrido durante la mañana la paralización total de su actividad durante una hora. La demanda en estas fechas es más elevada y los depósitos se encuentran en niveles muy bajos por lo que se han producido estos cortes en el suministro. Se ha recuperado la electricidad pero aún no funcionan con normalidad las desaladoras de Lanzarote. Y más asuntos comienzan las fiestas del Cristo de la Laguna en Tenerife y lo hacen con la lectura del pregón pero esta vez no ha sido un pregón al que estamos acostumbrados. Hoy nos hemos trasladado a otra época cuando se anunciaban las fiestas a viva voz en la calle. Además se ha presentado el Festival Sabandeño una de las citas más importantes de las fiestas laguneras. Así llegaba la pregonera a la laguna a caballo y acompañada de trompetas y timbales y así anunciaba que se inician las fiestas del Cristo. Hombres y mujeres militares y paisanos niños y niñas que las fiestas de septiembre van a comenzar. Se recupera así una tradición algo que ha sorprendido a residentes y turistas que paseaban por la laguna y precisamente uno de los actos más importantes de esta fiesta será el Festival Sabandeño uno de los encuentros folclóricos más antiguos de Canarias. Hablar de la cultura del municipio es hablar de los sabandeños por tanto un festival muy esperado por toda la ciudadanía este año con esa especial relevancia a los cantautores estoy convencidísimo que va a ser todo un éxito. Dedicárselo a los cantautores que tanto cariño nos han entregado con sus canciones con sus letras que han luchado por libertades. La cita este sábado a las 9 de la noche en la Plaza del Cristo de la Laguna artistas como Conchita Andrés Molina o el rapero Arcano se subirán al escenario junto a los sabandeños. Es una de las esculturas más antiguas de Canarias la más remota de las 7 patronas del archipiélago. Durante el mes de septiembre todos los caminos de Fuerteventura conducen a la vega de Río Palmas para venerar a la patrona. Virgen Chica la más pequeña pero más grande la peña son muchas las maneras de llamar a la patrona que este año volverá a tener la normalidad en las fiestas y su peregrinaje. Llegar para el encuentro con el misterio de la fe y volver a la vida porque de eso se trata volver renovados y esperanzados. Con recuperación de actos desde la romería como acto multitudinario por supuesto la peregrinación y nuevos eventos esas novedades como la degustación del puchero tradicional la exhibición de deportes autóctonos la muestra de ganado Mugabe. Desde el sábado 10 hasta el 18 de septiembre la vega de Río Palmas acogerá las fiestas populares para este año. Agosto llega a su fin con una inestabilidad climática generalizada en todo el país. Desde el inicio de semana muchas comunidades han estado en alerta unas por calor otras por lluvias y granizo. Tormentas como las registradas en la Bisbal en Girona donde una niña de tan solo 20 meses ha fallecido por el impacto del granizo. Cayeron bolas de más de 10 centímetros de diámetro que generaron destrozos en vehículos casas y mobiliario urbano. El archipiélago se ha visto afectado hoy por una onda del este que está dejando precipitaciones principalmente en las islas de mayor relieve como La Gomera. Ana Ramos ¿cuál es la situación en este momento? Cuéntanos. Agosto se despide con lluvias que han sido sobresigeralizadas durante todo el día en La Gomera aunque la situación ha cambiado esta tarde porque esa onda del este que se desplaza en dirección oeste está ahora mismo sobre la isla por lo que no se descartan tormentas acompañadas de algún chubasco fuerte aunque la mayoría de las lluvias se han registrado en Tenerife recogiéndose hasta 20 litros por metro cuadrado en las cañadas del Teide. Lluvias con altas temperaturas y humedad que dejan una sensación imponente de bochorno. Aunque parece que esta situación comenzará a remitir mañana por la tarde. Despedida atípica del mes de agosto que a quienes más ha sorprendido es a los turistas que no contaban con tener que comprar paraguas o chubasqueros en un día ventoso en la capital Gran Canaria. Comprensivos subrayan a pesar de todo que es solo un día. He comprado el abrigo. Sí. Solo ahora es muy bonito aquí. Me gusta más el clima. El clima ha sido de contrastes y a pesar de la lluvia ha imperado el bochorno por eso la playa le ha sabido mejor a esta vecina de La Gomera. Riquísima es cuando mejor está lloviendo. La niebla ha extendido su manto en la costa reña y el aeropuerto Tenerfeño donde no se han registrado incidentes relacionados. La calima ha sido otra protagonista aquí la vemos desafiante en La Palma así que el día también ha dado para planes diferentes. No sabíamos que iba a estar el día así y ya nos planificamos para ir al cine esta tarde o sea que nada hemos pasado una tarde muy divertida ¿verdad? Distinta pero divertida ¿verdad? Sí. Una película muy chula. Ha regresado el petricor pero el suéter ha sobrado. Teníamos ganas ya de que viniera un poquito fresco aunque no lo hemos conseguido pero el agua es el principio. Embotellada no ha dejado de venderse para combatir las temperaturas y estos amigos que pasean por la Rambla de Santa Cruz de Tenerife contaban lo que muchos ya adivinan. Bueno, esto seguramente es para más calor así que vamos a prepararnos que seguramente va a haber más calor. Así que con la inestabilidad de las últimas horas procede la vieja frase. A ver si cambia el tiempo. Como ven agosto se despide con algo de inestabilidad en el archipiélago y parece que septiembre comenzará también con un poco de todo. En la isla de La Palma apenas ha llovido aunque la alta humedad en el ambiente y las nubes han hecho que la sensación de bochorno sea muy notable. Los termómetros han superado los 29 grados en la costa de Tazacorte donde apenas ha soplado una ligera brisa. Hasta ahora de la noche ha llegado la lluvia a la comarca este. Precipitaciones que durante la próxima madrugada podrían ser algo más intensas. Después de los deportes Edgar Sedrés nos deja la previsión para mañana. Y en los deportes vamos con un adelanto. Seguimos muy pendientes del mercado de fichajes y hay nuevo delantero en el Tenerife. Leo Santisteban, ¿qué tal? Así es Pilar, buenas noches. Iván Romero de 21 años llega cedido por una temporada desde el Sevilla y enseguida actualizamos el resto de esa actualidad porque también vamos a conocer a Paloma Puyol, una malabarista del balón en estilo libre, cinco veces campeona mundial y que de pequeña tuvo que hacerse pasar por un niño para seguir jugando. Estuvimos con ella en la Gomera. Y este fin de semana se celebra la fase final de la Supercopa de España de hockey y en línea en Gran Canaria el Molinas por campeón de Liga y Copa aspira a otro título para empezar a lo grande la nueva temporada. Pues todo esto fútbol, baloncesto y mucho más deportes enseguida Pilar. Estamos contigo en tan solo un minuto Leo. Mi otro John es la película dirigida por Paco Arango y protagonizada entre otros por Carmen Maura y Aitana Sánchez-Gijón. Ha iniciado ya su última fase de rodaje en La Palma, una isla que les ha enamorado y a la que destinarán parte de los beneficios. Es el cuarto largometraje del director Paco Arango, una comedia de enredo que se rueda entre La Palma y Madrid. En esta película Carmen Maura quería ir a ver el mar y yo escogí La Palma porque pensé que el volcán se ha ido pero aquí hay mucho sufrimiento aún y yo quiero explicarle a España y al mundo que tenemos que seguir ayudando a La Palma. Como en anteriores trabajos del cineasta, los beneficios de la película se donarán con fines benéficos, en este caso para mejorar la vida de los niños con cáncer y de los damnificados por el volcán de La Palma. Una comedia alocada con grandes dosis de ternura. Veo el espíritu de mi madre en el cuerpo de otra persona que no tiene nada que ver con ella, que es un señor enorme y maravilloso que interpreta a Fernanda Albizu. Es un despropósito absoluto. Yo cuando me llamó Paco y me contó me di un ataque de risa y dije pero estás fatal de la cabeza y esto cómo se hace porque claro no es hacer un personaje gay no es una mujer en este cuerpo. Además, la banda sonora de este largometraje que podremos ver en 2023 tendrá como canción principal Vamos a la Palma que tenemos que ayudar un tema compuesto por el propio Arango que pondrá en relieve la fuerza de los palmeros. Llega ya la información deportiva después la previsión del tiempo. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche.